¿Te imaginas ser un buen fotógrafo y no tener cámara profesional? Para Gabriel los sueños no tienen límites y a pesar que él aún no tiene su cámara, él siempre hace su trabajo. Veamos cómo. Mi nombre es Gabriel Espinosa y soy fotógrafo. Yo tomo fotografía a recursos naturales. Lo que más me gusta tomar son las flores, me encanta porque logra un aspecto muy bonito y puedes transmitir muchísimas cosas lindas de la naturaleza y es súper bonito. Bueno, recuerdo que el primer día que fui al curso de fotografía, mi curso era durante una semana y pues era intensivo de las 7 de la mañana a las 9 de la noche y pues en ese momento no sabía ni siquiera encender la cámara, no sabía cómo usarla, no sabía que era el lente, etcétera, etcétera. Y pues siento que, bueno, aparte que aprendí a tomar fotografía, siento que la he venido perfeccionando. En la actualidad no tengo cámara propia, o sea, no he tenido la oportunidad de comprarla. La alquilo cada vez que voy a tomar fotos, voy a tener una sesión de fotos. Pero en realidad sí pienso comprarla con ayuda de mi familia y pues tal vez pagarla también con las demás sesiones que realice. Casi todos los trabajos que he realizado es a modelos, la mayoría a modelos femeninas, a ropa, diseños de moda de diferentes diseñadores. Hoy voy a realizarle una sesión a una de las candidatas de mi team. Prácticamente son las fotografías de su publicidad como candidata. La verdad de las cosas es que me ha parecido increíble su trabajo. Soy un chavos súper talentoso. Vos tenés una súper creatividad, tenés una imaginación increíble. Y pues verdaderamente por eso me gusta. Y yo si pudiera, a mis amigos, modelos, te recomiendo Full, porque tenés una captura increíble. Mi meta es convertirme en un gran fotógrafo, que las personas me conozcan. Ir fortaleciendo mi nombre, ir fortaleciendo mi marca. Bueno, yo uso Gabo, Gabo Fotografía. Si todo el mundo me dice Gabo, entonces yo decidí ponerle esa a mi fotografía. Construí un logo. Cada fotografía mía lleva mi logo. Para ser fotógrafo lo que necesita es pasión. Si tenés pasión, puedes hacer todo bien. Si vos tenés pasión por lo que haces o por lo que querés hacer, o sea, todo te sale bien, bien. Gabriel siempre busca oportunidades para convertirse en un gran fotógrafo y trabaja duro para comprarse su cámara.